¡Buenas tardes! El ministro Planas, el señor Planas, ministro de Agricultura y valenciano por cierto, valenciano. ¡Se avergonzaba el ministro! ¡Se avergonzaba y sentía repugnancia por sus 15 compañeros que iban con el Tito! ¡Se avergonzaba de ello! Pero, señor ministro, tiene usted razón de avergonzarse. Lo que pasa es que yo también le voy a dar motivos para que usted se avergüence. ¡Atienda! Es repugnante y vergonzoso que tengamos una ley de la cadena alimentaria que es una chapuza. También es vergonzante y repugnoso que desde Bruselas nos vengan imposiciones y restricciones. Y de lo que viene de fuera de la Unión Europea, puertas abiertas. También es repugnante que el cotoné de Sudáfrica esté destrozando nuestra fruta. Y también es vergonzoso que lo de la preferencia comunitaria no sea una práctica obligatoria y necesaria. Y lo peor es que nuestros propios representantes hagan en Bruselas, de nuestro sector primario, una moneda de cambio. Pero, ¿qué me dice de los conejos y jabalíes que campan a sus anchas y nos destrozan las cosechas y a las personas también? Todavía, señor ministro, todavía que usted parece un señor, está en un gobierno que alienta la zoofilia. ¡El sexo con los animales! ¡Es una bestialidad! ¡No de vuelta! ¡No de vuelta! ¡No de vuelta! ¡No de vuelta! Y también, también usted, señor ministro Planas, está en un gobierno donde salen a la calle violadores y otra gente de la misma cadaya. ¡Vergonzoso y repugnante, señor ministro! ¡Vergonzoso y repugnante! España es diferente, señor ministro, pero algunos todavía conservamos la sensatez y el sentido común. Y somos personas serias y sensatas. La señora Isaura Navarro, consejera de Agricultura, Transición Ecológica y unas cuantas más, con más títulos que la nobleza, es abogada por lo que debe de saber de letra, como decía mi abuela. Pues ni caso a las peticiones de audiencia de las asociaciones independientes, ni respeto, ni educación, ni cordialidad, al menos como excusa. A lo mejor estará pensando aquello, por lo que me queda en el convento... Parece que a la señora Navarro no le gusta escuchar a quienes no bailamos a su son. En esta consejería de Agricultura no sé lo que saben, pero de baile y de bachata sé que saben mucho. Escuche, señora Navarro, a quienes queremos dialogar y aportar, a quienes sufrimos las consecuencias políticas erróneas, a quienes sufrimos las inclemencias meteorológicas, a quienes sufragamos nuestra lucha con nuestro dinero, a quienes pretendemos salvar el sector primario y el mundo plural, a quienes realmente queremos la famosa sostenibilidad. Señora Navarro, abra los ojos y destape sus oídos a las asociaciones independientes, que son garantes de soluciones y se mueven por altruistas pretensiones. Escuche nuestra aportación. Piense que todavía en su convento puede tener ascensión. Si no nos quiere escuchar, con nuestro voto se lo vamos a demandar. Señora Navarro, somos personas serias y responsables. La conocida como despensa de Europa en la Unión Europea, el mercado común, se nos ha quedado en eso, en el común, como los más jóvenes, común, es sinónimo de retrete. Si estamos en Europa, tiene que ser a las duras y a las maduras, pero no simplemente a las duras. No tenemos imposiciones en burocracia y restricciones en fitosanitarios, fertilizantes y hermitidas. Y de lo que viene de fuera, ni un cuaderno digital ni examen residual. Sin aranceles, sin cupos, sin cláusulas, espejo o reciprocidad, nunca podremos competir con la competencia desleal. Somos país de segunda dentro de la Unión. Y nuestros propios representantes también nos arrean capón. La Europa verde nos va a convertir en una España negra. No podemos combatir el hongo de la negrilla con agua. A este paso, nuestro sector primario, nuestro mundo rural y nuestra agricultura tienen cavada la sepultura. Y es que la Unión Europea, en muchas cuestiones, se nos mangonea. Lo de la preferencia comunitaria, cuando a ciertos países de la Unión les interesa, se lo toman como norma arbitraria. Y es que entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero después del sepelio, ya no cabe solución. Recordad que a la hora de votar un balón de oxígeno al sector primario y al mundo rural, le podéis dar. Y recordad que somos personas serias y honradas. La triste realidad para la mayoría de los que estamos aquí es que el fango ya nos tapa las orejas. No, lo que percibimos por el producto es mísero e injusto. La subida en los costes de producción empeora la situación. Restricciones e imposiciones en aumento. Y en ganancias, cero incremento. La guerra y el cambio climático tienen la culpa, según el presidente. Pero no todos sufrimos igualmente. Para el productor, la parte peor. Y mientras, en los gobiernos autonómicos, pocos ángeles y muchos demonios. Para el gobierno central, el sector primario y el mundo rural no son asunto vital. Y como dije, desde Bruselas nos dejan a dos velas. Esto, esto que os voy a decir, en tono focoso, es lo que ocurre en el hemiciclo español del Teatro Guiñol. Pedaleando en bicicleta para la foto y el posado. Y subiendo el coche para ir de lado a lado. Entre ministros, consejeras y consejeros, nos llevan al de tortero. El pedo de la vaca contamina. Y el falcon del presidente, el feo, elimina. Derruir fresas, pantanos y atudes solo en nuestras latitudes. A cuidar el planeta nos quieren enseñar. Y somos nosotros quienes en este asunto podemos predicar. A los ecologistas en Bruselas, que tienen voz, bien les vendría a cegar hierba con la hoz. Protegiendo a los animales y desatendiendo a los seres racionales. La ecología sin sentido incrementa el despido. Y dice el ministro de Consumo, que una chuleta al año con los humos. Que coman ellos insectos y cucarachas como dieta. Que para nosotros la Mediterránea nos es muy completa. Nadie va a venir a rescatarnos. Solo nuestra voz, nuestro voto, nuestra fuerza y nuestra unión puede revertir esta situación. Gracias por escuchar, gracias por ayudar y gracias por no ayudarnos a capitular. El pueblo unido, jamás será vestido. El pueblo unido, jamás será vestido. El pueblo unido, jamás será vestido.